¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y bueno, venir a una gran institución con mucha historia en el fútbol mexicano donde han pasado muchos jugadores, algunos jugadores ecuatorianos que han marcado un lindo pasado aquí entonces representa un nuevo reto, nuevas ilusiones y la verdad que muy contento de llegar a esta línea de institución para mí es algo muy lindo venir aquí ya que Chucho Benítez obviamente sabemos toda la historia que dejó aquí en el club yo vengo del Nacional donde salió también él y jugaba con el número 11 que fue la camiseta que jugaba el Chucho antes de salir a jugar internacionalmente entonces para mí es algo lindo estar y entre comillas seguir un poquito los pasos de él obviamente fue un jugador muy grande que representa mucho en el país y en este club también bueno, poco a poco te vas informando sí que es verdad que a partir del fichaje de Ayrton empiezo a escuchar un poco más el nombre de Santos te empiezo a informar un poquito más de la historia, del recorrido que ha tenido y bueno, te vas empapando un poquito de esa historia y te das cuenta de que es un club victorioso que cada año intenta estar en los primeros lugares y conseguir los campeonatos creo que es algo importante ¿no? que haya muchos, bueno, algunos jugadores ecuatorianos obviamente te arropan un poquito más, te ayudan en todo lo que pueden el técnico también es un técnico con una gran trayectoria que conoce muchísimo al fútbol ecuatoriano que le ha ido muy bien en el tiempo que lleva aquí en el balompié mexicano entonces es un técnico muy exigente y yo creo que es algo muy positivo para todos muy bien, muy muy bien, ya las conocía de venir con Atlas y la verdad que es, bueno, son instalaciones de primer nivel obviamente he tenido la suerte de jugar en instalaciones muy lindas en Europa como Barcelona, Valencia entonces son muy parecidas a las europeas y obviamente te hace todo un poquito más fácil ¿no? el trabajo del día a día es menos laborioso porque tienes todo cerca y obviamente es un placer entrenar en la calle duros, han sido duros, venimos de casi tres meses parados, obviamente entrenamos en casa pero no es lo mismo ¿no? desde el primer día que te vuelves a poner los botines y saltas a la cancha yo creo que todo cambia ¿no? empiezas desde cero prácticamente y obviamente la exigencia que tiene el cuerpo técnico de Almada es muy fuerte, es algo que tiene que estar día a día físicamente muy bien entonces sí que es verdad que se está acotando y en ese sentido me está acotando un poquito y bueno el calor también que hace aquí en la laguna también es un poco diferente ¿no? a lo que estaba acostumbrado pero bueno poco a poco adaptando bueno un futbolista que siempre le gusta tener el balón y el pie ¿no? con buena visión de juego, con una buena pegada fuera del área y sí que es verdad que algo a corregir sería el tema defensivo, el tema de recorridos y bueno estamos trabajando en ello para como te digo portar mi granito de arena al equipo y sumar poco a poco, portarle mi granito de arena, cada día entrenar de la mejor manera posible para que luego se refleje en la cancha yo creo que todos tenemos un gran objetivo que es llevar a Santos a lo más alto entonces trabajando el día a día yo creo que con fe y con la ayuda de Dios todo es posible ¿no? muy bien, es un plantel muy sano mucha gente con la verdad con liderazgo que intentan ayudar en lo máximo posible son personas que han hecho un grupo muy lindo ¿no? entonces es muy fácil llegar así a un equipo donde todos te aportan su granita de arena y bueno te queda solo que acoplarte para ese cariño que te demuestran ellos luego también de mostrárselo el día a día y también el gancho. Bueno, que venga un gran grupo, un grupo muy sano y que quiere que me acople lo antes posible obviamente que agarre ese ritmo que ya el equipo está acostumbrado y que bueno, que poco a poco cuando esté mejor físicamente intentaré y me dará la oportunidad para aportar al equipo lo que él vea necesario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!